Música Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Géminis para el 2020. Mi querido Géminis, este año, bueno, creo que no me canso de decírselos, vienen muchos cambios, definitivamente vienen muchos cambios. Mira, las cartas, los astros, todo confirma que va a haber muchos cambios a nivel general en los 12 signos del Zodíaco. Entonces, te vienen muchos cambios, en enero y en febrero vas a tener muchos cambios, muchas dudas, muchas indecisiones, porque precisamente tienes muchos planes y hay muchas cosas que quieres hacer. Piénsalo bien, medítalo bien, ya sabes, haz una lista, pros y contras, irte a tal universidad o a la otra, para quedarme con este novio o con el otro, buscar un nuevo trabajo, quedarme en este, etc. Listas, listas. Las listas te van a ayudar a tomar una decisión que no sea visceral y que sí sea sumamente práctica, ¿ok? Pero todo se va a esclarecer a principios de abril, finales de marzo, que te va a ayudar mucho. De pronto vas a tener la intuición, las personas adecuadas te van a aconsejar y te vas a sentir muy relajado en ese sentido y vas a tomar la decisión adecuada de la mejor forma. En el dinero, el dinero te va a llegar, la verdad, durante todo el año, cómoda, fluida y abundantemente. No vas a tener más que ponerte las pilas, salir a tu negocio, buscar otro trabajo, buscar una nueva empresa, buscar otras oportunidades y el dinero te va a llegar hasta por debajo de las piedras. Pero te tienes que poner las pilas. No es que te vaya a llegar así de que te vaya a llover solito como un grifo de agua al que le abres. Tienes que ponerte las pilas y créeme que te va a ir muy bien. Solamente en agosto y septiembre veo que vas a tener una racha económica muy escasa, tirándole a pobre. Entonces esos dos meses sí trata de tener mucho cuidado. Incluso precisamente en los meses en los que te vaya muy bien, guarda tu lanita, prevéte para que si esos meses por alguna razón te despidieron del empleo o tus ventas están muy bajas, no te agarren con los pantalones abajo de que hayas estado súper gastalón porque en todo el año te había ido muy muy bien. En el amor estás muy bien, estás muy alegre, estás muy... la verdad estás muy pleno. Vienen muchos cambios a tu vida pero te hacen sentir muy bien. Tu pareja va a tener grandes cambios significativos para bien en tu relación que te van a satisfacer bastante. Tal vez siempre le habías pedido a tu pareja que fuera más intrépido o que fuera más alegre o que fuera más, no sé, más reservado, más lo que quieras. Aquello que tanto necesitas tu pareja por fin lo va a hacer por amor a ti y porque le van a hacer por toda esta energía que te menciono. Si no tienes pareja, de verdad, mediados de febrero, principios de marzo, por toda esta racha de tiempo, honestamente vas a conocer a alguien muy especial. Veo que va a ser un lugar en donde venden libros o hay muchas revistas, no lo sé, incluso pudiera ser en el aeropuerto, en donde venden las revistas para que uno no se aburra. O sea, así, mantente con los ojos bien abiertos, hazle mucho caso a tu intuición. Si tu intuición te dicta que tienes que hacerle un guiño a alguien, saludar a alguien, hazlo. No te detengas, ahora sí que no tengas pudor, no pasa de que la otra persona no te haga eco y listo, ok, pero aviéntate. En la salud te veo que estás muy bien, pero ten cuidado. Si has andado muy corajudo, si has tenido algunos síntomas, por favor te pido que vayas al médico porque pudieras tener alguna pequeña cirugía, no sé, de vesícula, de amígdalas. O sea, no veo nada terriblemente grave, pero sí tiene que ser una cirugía a tiempo, sí tiene que haber un tratamiento a tiempo, porque entonces si no, pues como todo, tiende a empeorar. Entonces, cuida mucho tu salud, ponle mucha atención sobre todas tus vías respiratorias y a tu garganta y boca. Ya sabes, molestias, dolores, etcétera. Por favor, atácalos a buen tiempo para que no vayan a haber consecuencias más dolorosas, más graves o más caras, porque también a más enfermedad, más cariñoso sale el tratamiento, ok. Fuera de eso te veo, la verdad, bastante bien y bastante pleno. Bueno, mi querido Géminis, tu elemento es el aire, por eso eres tan volátil, por eso eres tan cambiante. Eso es muy bueno porque los vientos de cambio que hay este año con esta conjunción de la que ya les he hablado de Saturno con Plutón, evidentemente a ti te sienta súper bien porque al ser un elemento de aire muy rápido te adaptas a los cambios y es más tú mismo los promueves. Eso está súper bien. Tus colores de la buena suerte son los anaranjados y amarillos brillante, que aparte son colores de la alegría, de la prosperidad. Tu día es el miércoles, tu planeta es Mercurio. Este día y este planeta te puede servir precisamente, Vane, voy a presentar un examen, pues estudia mucho el miércoles y si tu examen lo vas a presentar el miércoles, estudia de la buena suerte, ya siéntete muy seguro de ello, ok. Tu palabra clave es yo pienso, como te decía desde el inicio, tú piensas, tú reflexionas, tú meditas mucho las cosas, eso está muy bien. Listas, pros y contras, no te dejes llevar por las vísceras para que todas tus decisiones estén bien bien cimentadas para no después arrepentirnos de una decisión drástica que hayamos tomado, ok. Tu perfume es el almiscle, es decir, ya tenemos nuestro color, ya tenemos nuestro aroma, entonces ese día que voy a ir a hacer una petición de empleo, ese día que me lo voy a proponer a mi novia, ese día que este perfume, este aroma, es de buena suerte. Ya sea que lo ocupes en loción, ya sea que lo quemes en esencia, que lo quemes en incienso, ese es tu aroma de la buena suerte. Tu piedra de la buena suerte es la aguamarina, que por cierto es de un color espectacular, a mí me encanta. Entonces la puedes traer en anillo, en aretes, en dije, en collar, como tú quieras. Esta piedra te atrae la buena suerte. Ritualízala, pídele a Dios y a los benditos ángeles que al cargar con tu piedra de la buena suerte te ayude a que cualquier obstáculo, cualquier impedimento de que los regalos de Dios, las bonanzas de Dios te lleguen, sea destruido para que te pueda ir de maravilla. Y tu flor es el crisantemo. Vas a hacer algo, pues cómprate esas flores o llévales esas flores a tu novia para que precisamente si te acepte o a tu novio. Tú me entiendes, sé creativo, pero esa es la flor de la buena suerte para ti. Y tu número de la buena suerte es el 5. Ha unado al número de la fecha de tu nacimiento. Pudiera ser si tú naciste en 17 o si naciste en 19, 19 de tal, del tal, tal, tal. Bueno, pues el 19 es tu número de la buena suerte y también el número 5. ¿Ok? Entonces el número del día de tu nacimiento es de tu buena suerte. También pudiera ser sumado el día, el mes y el año. Si esa fecha te late, si ese número te agrada, ponte muy atento. Casi siempre el universo es muy generoso con nosotros y sí nos muestra. Todas las veces que yo voy a un edificio, que el edificio es número tal, me va bien. Tomo el taxi que era número tal y me va bien. Ahí ya el universo nos está hablando, solamente que debemos estar atentos. ¿Ok? Bueno, mi querido Géminis, te mando un fuerte abrazo. Este año vienen cosas maravillosas para ti. Sé paciente, sé sabio, sé coherente con lo que estás haciendo. Acuérdate que no todos los signos son como tú de aire, que son tan amigos de los cambios. Hay signos de tierra como Tauro, Virgo, etcétera, que les cuesta mucho trabajo el cambio. Tenles paciencia, tenles tolerancia para que incluso les ayudes a este cambio tan drástico y tan radical. Bueno, les mando un enorme beso. Si este video les gustó, por favor no olviden regalarnos un like. Y no dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica. Y por favor, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos videos. Y de todas formas te pido de favor que te des tus vueltecitas por aquí, por el canal, porque a veces YouTube no tiene bien el algoritmo y no les avisa para que no te pierdas nada de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Les mando un fuerte abrazo, muy muy feliz año nuevo, muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Gracias.